¿Qué tal machos de pecho peludo amantes de las empanadas? Si, porque todo macho tiene un amor inigualable por las maravillosas y suculentas empanadas. Y si a usted amigo mío no le gustan las empanadas, puede buscar un top de los mejores juegos de My Little Pony. ¿Cómo están muchachones? Espero estén super bien hoy, y si no mi video les alegra un poco el día, y como no ese kokoro lastimado por las chicas que siempre los rechaza. Pero ánimos, no se pongan tristongos, que hoy les traigo unos juegazos que les van a encantar, y los harán olvidar todos esos malos momentos. Pónganse lo más cómodos posible, que comenzamos. Slash Osef World, o como Tortuga se pronuncie, es un juego bastante llamativo y a la vez simple. Tiene algo que lo hace muy vicioso, así que mucho cuidado con este juego que a simple vista se ve inofensivo, pero después de que se den cuenta de que ya han jugado más de 5 horas seguidas, sabrán que algo pasa aquí. Y no es de esperar porque el juego es excelente para esos momentos de aburrimiento, o de depres recordando esos momentos con ella. Esos momentos que no pasaron pero aún sueñan porque pase. Pues chicos, este es su remedio, y ninguna matica medicinal ni nada de eso los va a ayudar. Como ya vieron muchachones, aquí nos tendremos que enfrentar a muchos oponentes, tal vez unos más rudos que otros que si nos las pondrán bastante difícil. Podemos mejorar nuestro equipamiento para que no nos cueste mucho. Hablo de nuestra espada y ropa. Y chicos, a medida que vayan ganando rondas, también ganarán mejoras de habilidades, que las pueden usar para tener más vida, para tener más daño o energía. El juego está muy entretenido, les animo a que lo prueben, pero mucho cuidadito con el vicio después. El segundo juego es un Charted, y sí, ya lo tenemos en Android, chicos. Aunque este es como la versión para pobres, ¿no? Pero, ¿qué más podemos pedir? El juego está muy bueno y es bastante adictivo. Claro, no se pongan a esperar que va a ser igual al de Play, porque imagínense, les explotaría el pobre sus telefonitos. Piensen un poquito en ellos también, ¿no? Porque, pues, a veces como que le pedimos más de lo que los pobrecitos nos pueden dar. Este juego está lleno de niveles con muchos rompecabezas que tenemos que solucionar para completar cada uno de estos. En ocasiones, no les miento, se pone algo complicado, pero nada imposible. Tal vez más de un enojo si nos vayamos a llevar o empecemos a sufrir de ansiedad, pero nada más allá de eso, ¿no? No es nada, así que tranquilos, chicos. El siguiente juego se llama Touwaga. El juego es súper sencillo de entender y no creo que tengan problemas a comienzo. Aquí lo que debemos hacer es proteger el templo de todas las criaturas que se van acercando. Solo necesitarán de su pulgar derecho e izquierdo para proteger este templo. Así que cuídenselos mucho porque, pues, si los pierden ya no pueden jugar, ¿no? A nuestro personaje podemos desbloquearles nuevos atuendos, por si nos aburre con el que comenzamos, cosa que sí va a pasar. Además, no requiere de un súper teléfono para poderlo jugar, y es ideal para matar el aburrimiento cuando están acompañando a su novia de compras. Ah, sí es cierto que no tienen. Se me olvidaba, y es muy importante para muchos, que este juego no requiere de internet. Así que sí, tranquilos, lo pueden jugar mientras meditan en el baño de sus compas. Green Soul es un juego de supervivencia que yo sé que les va a gustar. Me gustaron mucho sus animaciones. Este juego es bastante realista y la jugabilidad no está nada mal. Empezaremos sin nada y debemos buscar la manera de lograr sobrevivir. No sé ustedes, chicos, pero este a mí me recuerda mucho a Last Day on Earth, o como se pronuncie. Sí, hasta a veces me asusto yo mismo de mi excelente pronunciación con el inglés. El juego es súper adictivo. Aquí debemos buscar recursos para crear armas o herramientas que nos ayuden a permanecer con vida. Les animo a que lo prueben papurrios y se creen su propio refugio indestructible. O tal vez no dure ni un día, ¿no? Pueda pasar también. Chicos, lo único así medio regularoso del juego, y tal vez para muchos no es un problema, y si es así, pues excelente. Y hablo de que este juego requiere de que estemos siempre conectados a internet. Pero obviando esto, el juego está bastante bueno para permanecer unas cuantas semanas sin salir del cuarto. Dark Legend es un juegazo de lucha. Las animaciones de ataque y los efectos los dejarán muy satisfechos, y con ganas de seguir pasando y pasando niveles. Pero mucho cuidado ahí por si dejaron después algo montado a la cocina, porque es muy probable que con este juego se les olvide todo lo que estén haciendo. Así que mucho cuidado, chicos, y más si están haciendo empanadas y se les queman, porque ni yo los perdonaría. En este juegazo podemos armar a nuestro personaje con espadas increíbles que son más grandes que nosotros, y armaduras como para que duremos un poquito más en juego, ¿no? Y no nos maten tan rápido. Tenemos el modo campaña con muchos niveles, y me gustaron mucho las habilidades que tiene, y le podemos desbloquear a nuestro personaje, para que así podamos acabar más fácilmente con los monstruos, que mucho si es tan complicado de acabar. El siguiente juego es tan ambicioso como las empanadas de pollo. Sí, papurrios, lo escucharon bien. Bien, en este juego súper aditivo tenemos batallas 3 vs 3, ideal para que jueguen con sus compas y familiares, y hasta le creen una cuenta también al Firulai, ¿no? Para que juegue también un rato con nosotros. Aquí tenemos gran variedad de modos de juego para que escojan. Por si uno no les gusta, pues juegan el siguiente y así. Está el modo partida-muerte individual, por equipos, y el modo fútbol. El juego es totalmente gratuito, y pueden ir consiguiendo todo lo del juego con las monedas de batalla, que son las que irán ganando cada vez que jueguen una partida. En lo personal esto me gustó mucho. No tenemos la necesidad de estarle metiendo dinero real al juego. Eso sí, tienen que pegarle su buen vicio para que consigan todo esto del juego. Bájenselo chicos y pruébenlo, para que vean que van a pasar un buen rato con este juego. Y más si juegan con alguno de sus amigos. Por último les recuerdo que también hay una versión premium de este juego, que sí cuesta algo de dinerito real, aunque el precio es súper bajo. Y si no son tan pobres como este muchachón que está acá comentándoles este video, pues la pueden adquirir para que les presuman a todos, que se quedaron sin comida para el fin de semana. Pero, compraron el juego, ¿no? Papurrios, espero este video hecho con mucho amor les haya gustado, y que por lo menos se hayan descargado y pegarle el vicio a uno de estos juegos. Si les gustó por lo menos uno, yo quedo feliz. No olviden dejarme un precioso like que me gusta bastante, suscribirse al canal si no lo están, para que sean miembros de esta encantadora familia amante de las empanadas, y compártanle este video a sus amigos para que ellos también se enteren de estos juegazos que están de re chupete. Nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Suscríbete al canal!